Los disparos se escucharon cerca de una cancha en la parroquia Loyal Faro, en Manta, donde según los habitantes se escucharon más de 10 detonaciones, dejando herido de gravedad a un ciudadano que fue identificado como Luis Alberto Mendoza Zambrano. Por versiones de las personas que se encontraban cerca al lugar, pues indican que es una pistola semi-automática, es de fácil manejo, es lo que están, pero todavía estamos por corroborar todo ese tipo de información. Familiares y amigos trasladaron a Mendoza hasta un subcentro de salud, a pocas cuadras de donde se escucharon los disparos, pero los médicos solo comprobaron su muerte. Acabamos de fijar 12 indicios balísticos, de igual manera nos lo estamos trasladando para poder realizar el examen externo del cadáver, para poder continuar con la investigación y con el procedimiento. Los agentes de criminalística y Dinased llegaron al sitio para fijar algunos indicios y revisar si el sector cuenta con cámaras de videovigilancia que puedan dar con la identidad de los causantes de esta muerte violenta. Ellos indicaban que en una bicicleta o en una motocicleta no especificaron el vehículo. Eso se encuentra igual personal investigativo trabajando para tener con certeza la información. En Manaví, hasta la fecha existen 20 muertes violentas. La ciudadanía muestra su preocupación por este tipo de asesinatos bajo la modalidad de sicariato. Por el sector siempre se ven vehículos que a ellos les parece sospechoso. Esperan que la policía ronde más el lugar. Si se escuchan que pasan motos, carros así, pero a alta velocidad, por eso se pusieron los... Eso es como usted ve allá, enfoca los muros, porque pasan carros a alta velocidad. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.